EOLO Hola, buenos días. Somos Juan Andrés, Marcos, Costa y Max. Y somos alumnos del tercero de la ESO de Vía Sportacudía, ubicado en el noreste de Mallorca. Y somos miembros del 21. A nuestro proyecto le hemos puesto EOLO, ya que EOLO significa Dios de los Vietos, y nos ha parecido un nombre correcto y significativo. Este proyecto surge gracias a que nos dimos cuenta de los excesivos gastos económicos y ambientales que suponen la electricidad en los institutos, especialmente en los centros modernos como el nuestro, con sistemas de climatización. Pensamos que este dinero se podría invertir en beneficio de nuestro centro y, por tanto, de nuestro aprendizaje, en vez de usarse para pagar facturas de electricidad. De ahí surgió la idea de buscar un sistema sostenible que nos ayudara a realizar la carga de nuestros dispositivos electrónicos como Chromebooks, para así disminuir el gasto, ya que todos los utilizamos en nuestro día a día. Sin embargo, nos dimos cuenta de que era importante apostar por energías alternativas y que dar una segunda vida a nuestros recursos daba un valor añadido al resultado. Por ello, nos decantamos por utilizar todos los materiales que hemos utilizado en nuestro proyecto. Empezamos a investigar sobre las diferentes tecnologías que permiten la obtención de energía de forma sostenible, sus ventajas y desventajas. No estábamos muy seguros de cuál era la mejor para llevarse a cabo, hasta que un día en el patio y en nuestro instituto nos dimos cuenta de que hacía mucho viento y que un aerogenerador sería una forma barata y viable de generar energía de forma sostenible. Para ello debíamos construir un aerogenerador que obtuviese energía a través del viento gracias a la rotación de las palas a partir de la cual el motor produciría la energía necesaria para cargar cualquier dispositivo móvil. Cuando ya lo teníamos planeado, empezamos a investigar sobre el funcionamiento de los aerogeneradores, cómo adaptarlos a nuestro entorno, localizar puntos de instalación y la construcción con materiales reutilizables. Los materiales han sido madera, un tubo de PVC, ejes, tornillos, tuercas, etc. Hemos podido reutilizar un póster de madera, un eje de un taladro y un eje de un carrito. Pensamos que es un proyecto realizable y realista y las posibilidades de llevarse a cabo son muy fáciles. Y los puntos fuertes que tiene es que la energía es muy funcional porque es renovable, ya que el viento es inagotable e infinito. También es muy fácil y práctico de instalar en cualquier sitio. Se beneficia porque hacemos un planeta más verde al reducir las emisiones de CO2. Hacemos un instituto mucho más limpio y autosostenible, a la vez que contribuimos al desarrollo de proyectos y tecnologías para reducir el impacto medioambiental. Este ha sido nuestro proyecto y nos vemos en la final. Gracias. 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 Gracias.